Los demás órganos empezaron a aclamar por una dirección y usaron tus nervios como cables telegráficos. En lugar de dejar que enviaran las señales, decidí eliminarlos también. Shhh, órganitos míos, a dormir en los tanques. Dala os quiere. Primero fue el corazón. Espera, el corazón fue lo segundo, el cerebro fue lo primero, y lo tercero fue la espina dorsal. La espina dorsal, la arquitectura de los vertebrados está muy sobrevalorada. Mírame a mí, con mis lumbares y mi curvatura torácica. Nunca le he visto utilidad a eso, yo prefiero prescindir de la espina dorsal. Para ser exactos, fue el autodoctor quien extrajo tu cerebro. Se encargó del trabajo más difícil. Nunca lo había visto trabajar tan duro. ¿Me extraña? Se esforzó tanto en tu intervención que su propia memoria quedó destruida. Caput. Es raro. Seguro que tu cerebro recuerda lo ocurrido. Ese montón de chatarra, el autodoc, fue una de las creaciones de Mobius, como el resto de trozos de metal parlantes del ático. Al fin y al cabo, el cerebro se perdió solo, y no hablo en sentido metafísico. Es probable que haya acabado en las tuberías, casi seguro. Si así fuera, seguramente lo tiraron todo, y se lo dieron a Mobius. Flush, ese es el sonido de tirarlo. Por la fisura de Rolando. Ya está bien de esta cháchara de cirugía biológica. Ah, lobotomita. Escucha mi voz. Me denomina para preguntar, pero... Necesitamos tu ayuda. La probabilidad más probable es que nuestro enemigo, Mobius, tenga tu cerebro. Eso no es bueno. Seguramente luego vendrá por los nuestros. Queremos que lo detengas. Como sea. Conciencia. Correcto, así es. Espero que ahora no estés mostrando resentimiento. Si lo estás... Bueno, no podemos tolerarlo. No tenemos ni idea. Esta clase de preguntas no son importantes para nosotros en este momento. ¿Por qué haces esas preguntas tangenciales? Para ya. Necesitamos esas tecnologías. Tú necesitas conseguirlas. Debes conseguirlas. Estás... Estás equipado para recuperar la tecnología con tu forma primitiva. Nosotros no. ¡Qué vergüenza! Tú tienes manos y latido en el corazón. Tienes ojos, pero sobre todo es por las manos, para abrir puertas, taquillas, para... ¡Ya basta! Necesitamos tu ayuda. ¿Nos vas a ayudar? ¡Excelente! Esto está resultando mucho mejor que la idea de activar los protocolos de retirada y agazaparme en mi habitación que tuve antes. De acuerdo. O he usado mis conocimientos de robótica para... ...transmitir... ...ondas de mapa por radio a... Tranquilo, Ocho. Estaba a punto de pillarlo, ¿vale? Ocho ha transmitido las últimas coordenadas conocidas de los centros de investigación. Se... Bueno, a veces se mueven. Quedan enterrados o los hacen volar por los aires. Ocho tiene razón. Solo necesitamos los esquemas. Aunque eso no significa que no queramos la fría y dura tecnología. Así que no cedas ante tu pereza biológica y decidas que sudarías mucho llevándolos. Tienes una nueva columna vertebral. Úsala. Y aunque mueras en el acto de recuperación, con solo encontrarlos, los esquemas se autotransmitificarán hacia nosotros. ¡No!